Arroz blanco con setas y jamón Voy a comenzar preparando el arroz blanco poniendo una sartén, un poquito de aceite de oliva y un par de ajos que he pelado y he cortado por la mitad quitándolo el germen si lo tuviera y voy a añadir un vaso de arroz basmati y el doble cantidad de arroz que de agua, dos vasos al agua le voy a poner un poquito de sal al gusto y una hojita de laurel para aromatizar y listo, este arroz lo voy a dejar cociendo durante unos 10 minutos con una tapadera a fuego 6 de 10 a un medio alto y a los 10 minutos lo voy a dejar con el fuego apagado otros 10 minutos y mientras pasan estos 20 minutos, 10 con el fuego encendido y 10 con el fuego apagado con el arroz tapado voy a hacer la guarnición o lo principal del plato que es una cebolla en juliana que voy a sofreír en un poquito de aceite de oliva junto con algún tipo de seta yo he utilizado esta que venden en los setas de ostras que venden en los supermercados durante todo el año que la voy a romper con las manos pero podéis utilizar champiñón de cualquier tipo de setas silvestre o cultivada shiitake, en fin, la que sea boletu, la que queráis por último, bueno, por último no pero voy a añadir también un poquito de panceta fresca que en este caso es de cerdo ibérico pero podéis utilizar el tipo de panceta fresca que queráis o bueno, si queréis hacerle un poco más ligero el plato pues no le pongáis pero ya veis que he utilizado tres finas lonchas de panceta voy a cortar en tiritas y lo incorporo al sofrito de cebolla con la seta y dejo que se haga todo junto la panceta, las tiritas de panceta se va a derretir la grasita que va a dar muy buen gusto al plato pasado el tiempo, pues el arroyo está listo ha estado, como digo, 10 minutos cociendo y 10 minutos con el fuego apagado y veis que queda bien suelto y ya lo tengo listo he hecho más de la cuenta porque quiero tener para guarnición de otro plato así que lo que voy a utilizar en esta ocasión lo voy a añadir a la sartén donde tengo el sofrito incorporo el arroz, la cantidad que vaya a gastar y el resto pues lo utilizaré para guarnición para un curry o para unos calamares en su tinta en fin, para lo que sea mezclo el arroz con el sofrito de cebolla, seta y panceta salteo, que se dice profesionalmente y ya con el fuego apagado le incorporo unos taquitos de jamón que en esta ocasión también son de jamón ibérico de pata negra del bueno pero que podéis poner el jamón que queráis que encontréis y listo para servir es un arroz bastante ligero bueno, tiene un poquito de grasa que le aporta la panceta y lo que le pongáis de jamón pero que lo consiguiera un plato que rellena bastante y apenas tiene grasa y la grasa bueno, si hay ibérico la grasa que tiene es buena rica en omega 3 y todas estas maravillas que tiene el jamón ibérico así que no dejéis de probarlo ya sabéis que bajo el vídeo tenéis un vínculo a la receta en el blog con fotografías y todo así que ya me contaréis qué os parece un saludo y hasta la próxima receta ¡Gracias!